Cada 3 de octubre celebramos en nuestro país el Día del Hospital o el Día de los Trabajadores Hospitalarios, recordando la inauguración del primer hospital de Chile en la ciudad de Santiago en el año 1552. Hoy, en pleno 2024, desde el Hospital Regional de Antofagasta queremos ir más allá de la conmemoración. También, este día es una oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento a cada colaborador que forma parte de esta gran institución. En el Hospital de Antofagasta, entendemos que cada uno de ustedes, desde los equipos médicos hasta el personal administrativo y de apoyo, es una pieza fundamental en la misión que nos une, brindar la mejor atención posible a nuestra comunidad. Su trabajo incansable, día y noche, los 365 días del año, es el motor que impulsa nuestra labor. Sin ustedes, nada de lo que hemos logrado sería posible. Este año, queremos destacar especialmente nuestra visión como hospital, ser un centro de referencia en innovación, capacitación y excelencia. Aspiramos a convertirnos, no solo en un referente a nivel nacional, sino también internacional en especialidades médicas y desarrollo de nuevos conocimientos. Para lograrlo, nuestro compromiso con la formación y crecimiento continuo de nuestros colaboradores es inquebrantable. Sabemos que la calidad de la atención que brindamos está directamente ligada a la preparación y el bienestar de nuestros equipos, por lo que constantemente apoyamos diversas iniciativas en capacitación, actualización y desarrollo profesional. A todos ustedes, que día a día dan lo mejor de sí mismos, les decimos gracias, porque el éxito del Hospital Regional de Antofagasta es el resultado de su entrega y pasión. ¡Feliz Día del Hospital! Sigamos trabajando juntos por un futuro más saludable y prometedor para la macro zona norte. Gracias por vuestros servicios y compromisos. ¡Gracias por ver el video!